Con motivo de Halloween, el Ayuntamiento de San Roque, a través de la Delegación de Participación Ciudadana, ha preparado fiestas de animación infantil en todas las barriadas. Las fiestas se van a desarrollar a las 6 de la tarde simultáneamente en el recinto ferial de Guadiaro, en el local de la Asociación de Mujeres de la Charca en Torreguadiaro, en el local de la Asociación de Vecinos Antiguo Los Remos en Guadarranque, en la Plaza San Pedro de Puente Mayorga, en la Plaza Las Flores de Taraguilla y en la Plaza San Bernardo de la Estación de San Roque. Por otro lado, a las 8 de la tarde, las fiestas tendrán lugar en la Plaza de la Bomba de San Enrique, en la Plaza Cuartel de Campamento y junto al local de la Asociación de Vecinos de Miraflores. La concejal de Participación Ciudadana, Rocío Fernández, ha animado a los más pequeños a disfrazarse y participar de estas fiestas.